El plan de Gabriel Cuadri, consistente en acabar con Pemex, si acaso llega a la presidencia de la república en 2024, es un insulto inaceptable, inaceptable en verdad. Es preciso que estemos al tanto de lo que hace y declara gente como Cuadri. Ellos representan una sólida amenaza. Yo les pregunto, ¿vamos a permitir que esa oposición de delincuentes haga pedazos lo que con tanto esfuerzo se está construyendo en el gobierno del presidente López Obrador?